Son las 12 y 30 minutos. Empezamos ahora a hablar de un tema muy murciano como nuestro programa. Vamos a hablar de una nueva página web dedicada al pastel de carne murciano. Se llama así pasteldecarnemurciano.com. Está aquí con nosotros en el estudio de Ron Murcia su creador. Él es Juan Carlos Hernández, creador de esta web. También es el propietario de la confitería Maite. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Ron Murcia. Bueno, lo primero, cuéntanos. ¿Qué lleva un buen pastel de carne? Pues ¿qué lleva? Bueno, lleva una cosa que no es material, que es cariño, porque el pastel de carne es fundamentalmente algo muy manual, muy artesanal. Y bueno, aparte de todo eso, pues lleva ternera, lleva hojaldre, lleva una masa crujiente, lleva huevo y lleva chorizo. Eso es el ingrediente básico de un pastel de carne que además no te puedes desviar mucho de eso porque, como sabes, incluso está regulado por ordenanzas desde hace casi cuatro siglos. Vamos a hablar de la historia del pastel de carne y también de su relación incluso con el arte. Pero bueno, primero nos gustaría saber cómo surge la creación de esta página web dedicada a este pastel tan típico de nuestra región murciana. Pues surge de viajes, ¿no? Nos gusta mucho viajar y el pastel de carne es el producto emblema de Murcia. Y nos pasa mucho, sobre todo con los murcianos de la diáspora, la gente de Murcia que está afuera, que echa de menos Murcia y que se acuerda de su pastel de carne, de su merengue. Pues muchas veces nos surge, nos llegan encargos y, bueno, ¿cómo se estructura esto? ¿Cómo se piensa en mandar pastel de carne a alguien que vive en Barcelona o que vive en Suiza? Pues, bueno, no era un poco, no era sencillo. Y empezamos a pensar en esa idea y a pensar en la idea de que desde afuera se nos conozca un poco más y, bueno, un poco surge de ahí. Bueno, pues surge esta página web, como decimos, pasteldecarnemurciano.com, donde, bueno, podemos ver un vídeo donde, bueno, a cámara rápida se puede observar cómo se elabora este pastel típico de Murcia y también encontramos diferentes secciones. En esta página web podemos conocer cuáles son los orígenes del pastel de carne y me gustaría que nos lo contaras, Carlos. Pues es muy curioso porque el pastel de carne hay mucha gente que cree que es solamente un producto de Murcia. Ahora mismo lo es, se mantiene en Murcia, pero no empezó siendo así, empezó siendo un producto que se encontraba en toda España y que, bueno, en ese tiempo estaba regulado, como otros muchos campos, por el mundo de los gremios. El pastel de carne estaba arreglado. Desde 1695 se conserva la primera reglamentación gremial de cómo se debería hacer un pastel de carne. Se conseguían incluso exámenes de acceso para ser maestro pastelero de esa época y el pastel de carne tenía unas reglas muy, muy, muy estrictas de cómo se debía hacer, qué se podía llamar pastel de carne y qué no. Y se fue perdiendo casi toda España y en Murcia se mantuvo, por suerte. En Murcia se mantuvo. Y bueno, también hay muchas curiosidades, ¿no? Porque una vez que este pastel ya estaba en vigor, que se consumía, tuvo una gran influencia también en… o sea, recibió influencia de la política y de la cultura. Cuéntanos esas ordenanzas de Carlos II en las que reguló la forma en la que se producía este pastel. Claro. Como decíamos antes, no solamente pasaba con los pasteles, pasaba en casi todos los gremios, pero en aquella época la carne era un producto casi de lujo, ¿no? Era, pues, en estas ordenanzas de Carlos II, el hechizado, pues ya se hablaba de la necesidad de que fuera exclusivamente carne de ternera, una carne más cara, una carne que se utilizaba en el pastel de carne de falda de ternera, que no se utilizara carne de otra manera, que no fuera carne vieja, siempre carne nueva. Se hacía mucho hincapié porque la conservación de la carne en aquella época no siempre era la ideal. Y siempre la terminación del pastel siempre necesitaba un examen de acceso. No cualquiera podía hacer un pastel, como el gremio de plateros, de traperos, tan famoso también en Murcia en aquella época. Para hacer un pastel de carne tú tenías que pasar un examen gremial y el resto de maestros artesanos tenían que aprobar tu trabajo. Se hacía un pastel, un trabajo, y el resto de maestros pues tenían que considerar que estabas a la altura de poder hacer ese trabajo. Incluso en las ordenanzas se regulaba las penas o los castigos por no cumplir estas normativas, ¿no? Incluso había penas de destierro que raramente se aplicaban pero que estaban, que se podían llegar a tomar esas medidas. Muy bien, pues la verdad que es interesante no conocer toda la historia de este pastel que todos comemos y todos hemos probado pero muchos no sabían que se especificó, que Carlos II especificó las medidas exactas que tenía que tener este pastel de carne murciano y por eso también se ha conservado quizá más fiel a los orígenes de este pastel de carne. Bueno y háblanos también, como estamos haciendo un repaso a estas secciones de esta nueva página web que nos has traído, ¿cuáles son sus relaciones con el arte? Bueno, la relación fundamental del pastel de carne, lo que diferencia del pastel de carne es sobre todo lo que llama la atención es el tema de los jaldraos. El tema de los jaldraos es prácticamente desaparecido de lo que es la cocina mediterránea, solamente se conserva algunas referencias, algunos casos parecidos en Portugal y en Italia y durante mucho tiempo a mucha gente relacionada con el mundo de la cultura, al mundo del arte le ha llamado la atención por qué se ha mantenido algo tan plástico, tan llamativo, tan manual como el tema de los jaldraos. Nosotros queremos que en esta página haya referentes de todo el mundo pueda aportar, desde el tema de la pintura, el caso más famoso, el caso de Murillo, es el icono un poco del pastel de carne, el famoso cuadro de Murillo representando el hojaldrao y la degustación del pastel de carne, pero queremos que no sea solamente una página para pensar en venta, sino aportar un poco de cultura murciana y de cultura específica murciana a este mundo de la gastronomía. Bueno, a día de hoy el pastel ya es internacionalmente conocido, sobre todo conocido en Murcia y estáis intentando incentivar que se conozca también en el extranjero. Háblanos también de cuál es el futuro de este pastel de carne. Pues el futuro es sobre todo basarlo en, aunque parezca una contradicción, en el pasado. Creo que ahora cuando los procesos se tienden a ser tan globales, tan industriales, tan todo igual, en casi todos sitios, lo que se pretende con el pastel de carne es mantenerlo, es que no se pierda. Es curioso, ¿no? Porque el pastel de carne, mucha gente piensa que es de toda la región, pero el pastel de carne era casi endémico de Murcia, de la ciudad de Murcia. A veces salías fuera de la ciudad, ya en Cartagena, por ejemplo, prácticamente no se hacía. ¿Por qué? Porque es infinitamente manual, es muy trabajosa. Hay otro tipo de pastelería más sencilla y por la que mucha gente opta. Y quizá en Murcia no queden más de 50 personas que saben hacer el pastel de carne como se ha hecho toda la vida. Lo fundamental es pensar en fuera, pero sobre todo en pensar en mantener una tradición. No todo vale en el mundo el pastel de carne. Hay que diferenciar entre un pastel de carne artesano y un pastel de carne industrial y el interés nuestro es separar. No hay que comentar cualquier pastel de carne o exportar cualquier pastel de carne, sino mantener el pastel de carne tradicional como se ha hecho siempre. ¿Dónde podemos comernos el mejor pastel de carne de Murcia? Pues yo tendría que decir en maíz, pero claro, no sería justo. Creo que cualquier pastelería tradicional, que en Murcia hay muchísimas, en Bonache, en Espinosa, en cualquier pastelería tradicional, y no me quiero dejar a nadie fuera, que haga el pastel como se ha hecho siempre, creo que tiene un excelente producto. Nosotros, los pasteleros de Murcia en general, no estamos enfrentados entre nosotros, ni mucho menos, al contrario. La mayoría somos amigos y nos conocemos. Sí estamos enfrentados al pastel de carne congelado que se vende en la gasolinera, ese tipo de pastel que no tiene nada que ver realmente con el auténtico. Sobre todo porque al final yo siempre digo que es muy sencillo. Solo hay que ver el precio de la ternera y el precio del trabajo de una persona y ver a veces pasteles incluso que llegan a ver por un euro o un euro y poco. Eso difícilmente puede cumplir una calidad mínima, que es la que tenemos que defender. Y dentro de este futuro del pastel de carne, que como dices, se quiere hacer pensando también en el pasado, ¿caben nuevas versiones del pastel de carne o solo el pastel de carne tradicional? Yo creo que cabe todo. Todo siempre que se respete un origen. Primero hay que fomentar lo que tenemos, que es lo ideal, es el pastel de carne siguiendo esas ordenanzas o siguiendo esa tradición. Y después, manteniendo esa tradición de artesano, de un trabajo hecho a mano, creo que se puede hacer cualquier cosa. Lo que es el ojaldrado del pastel de carne ya se usa para hacer muchas más cosas. El salteador, por ejemplo, que es muy conocido, que también es muy tradicional, se hace con la tapa del pastel de carne. Ese salado y dulce, porque por dentro es pollo y por fuera lleva azúcar. Sí, efectivamente. Como el pastel de firado, por ejemplo, que también es un ejemplo parecido, también muy murciano. Se puede hacer cualquier cosa, pero yo creo que no se puede pasar a... A veces perder un poco... No estar centrado es peligroso. Fuera se nos tiene que conocer por un producto de calidad y por un producto con mucho pasado y luego se puede hacer lo demás. Bueno, en la página web también habéis introducido una sección que se llama Momentos pastelico de carne. En que consiste ahí una serie de fotografías y, bueno, os pedís, os solicitáis que la gente envíe una fotografía comiéndose un pastel. Sí, pues queremos hacer algo que sea divertido. Y, bueno, puede ser esto, puede ser cualquier otro tipo de iniciativa, pero yo creo que a un murciano, que sobre todo cuando un murciano está afuera, es el momento de comerse un pastel y llevarse a la calle o estar con los amigos, porque el pastel tiene mucho de eso, tiene mucho de reunión. Un pastel de carne para un murciano es el momento de estar con los amigos, viendo un partido, viendo... No es una comida formal, es una comida divertida. Y qué mejor para representar eso que intentar explicarle a la gente que vea la página qué hago cuando me como un pastel. No solamente el pastel, sino lo que comparto, con quién estoy y con quién lo comparto. Eso, para alguien que fuera de Murcia, es a veces difícil de entender. Juan Carlos, estoy viendo aquí la web y me está dando un hambre. Porque la verdad que también las fotos que habéis hecho o este vídeo en el que se puede observar todo el proceso de creación de estos pasteles y que tiene una pinta exquisita. Bueno, pues la verdad que te felicitamos por esta página web y también por la labor que hacéis de alguna manera de digitalizar esta tradición tan murciana e intentar difundirla fuera de nuestras fronteras, que trascienda. O sea que yo creo que es una labor muy interesante. ¿Tenéis pensado hacer algún otro proyecto de este tipo? Lo que tenemos pensado es que esta página sea lo más participativa que sea posible. Lo que pensamos es que, bueno, al final falta mucho que representar o que explicar de Murcia fuera de nuestra comunidad. Y lo más interesante es que esta página no se quede en eso, sino que se quede en algo participativo, algo que vaya creciendo. Ese es el reto. Y ya es un reto suficientemente importante. Es lo que vamos a intentar. Además de la página web, tenéis redes sociales. ¿Cuáles son? Para que podamos seguiros. Tenemos en Facebook Confiteria Maite, que también un poco estaba creado con ese propósito de que sea algo participativo y divertido. Tenemos la página web de Confiteria Maite. Y por encima de todo tenemos las tiendas en el centro y tenemos la idea de lo importante que es para Murcia el comercio de calle, sea en Confiteria Maite o sea en cualquier otro sitio. Creo que para una ciudad, y para Murcia en este caso es fundamental, que la gente esté en la calle, que la gente consuma productos murcianos. Tenemos que destaquemos lo importante que es nuestra comunidad, que es una comunidad que a veces por no ser una comunidad, especialmente por suerte, especialmente nacionalista o con un sentimiento nacional, pues muchas veces pensamos que lo nuestro es peor y no es cierto. Lo nuestro por lo menos es tan bueno como cualquier otro, otra cosa. Muy bien. Juan Carlos Hernández, muchísimas gracias por visitarnos y por contarnos la historia de este pastel de carne. Seguiremos esta página web y esperamos que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un descanso y continuamos.